No, no es el Arca de Noé, es el Barco Utopía aquí en la Alcaldía de Iztapalapa. Es una de las 12 utopías que existen aquí en la Alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, que hoy vamos a conocer. Claro que antes de iniciar el video, los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan nuestros próximos videos. Así que, pues bueno, vamos a conocer el Barco Utopía. Y bueno, este es el Barco Utopía, así está como se ve, se ve muy bonito. Les platico que, bueno, yo en lo personal no había tenido la oportunidad de conocer el Barco Utopía, es la primera vez que, pues que lo visito. Este barco fue inaugurado el 13 de abril del 2023 por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. El lugar cuenta con un acuario virtual interactivo, escuela de diseño y animación, además de un simulador de navegación. Y es el primer museo sobre el cambio climático en la Ciudad de México. Pues bueno, como pueden ver, aquí se encuentra cerrado para entrar al costado del barco. Pero pues bueno, vamos a ingresar al barco a ver cómo se ve, cómo está. Por lo que se ve, sí se ve que va a estar padre la experiencia. Y pues bueno, vean nada más nuestro hermoso estado de Veracruz, aquí en el Barco Utopía. Lo que vemos en este momento es el mapa de las Utopías. Les platico que piensan abrir 17 Utopías en la Alcaldía de Iztapalapa. Ahorita solamente hay 12, pero la meta son 17. El barco Utopía cuenta con 4.300 metros cuadrados. Está súper grande, tiene tres niveles. Ahorita vamos a recorrer cada uno de los niveles. A lo que se ve, sí está padre lo poco que he recorrido. El barco Utopía cuenta con una sala de un acuario virtual. Además tiene una sala de cambio climático y un simulador de navegación. De hecho, como pueden ver, vean. Por supuesto vamos a recorrer cada una de las salas. Así que pues bueno, vamos por allá. Lo que vemos en este momento es un mural de distintas especies. Vemos aves, vemos especies marinas, reptiles. Les platico porque esto se encuentra en el primer nivel. Aquí en el primer nivel encontramos o vamos a poder encontrar la sala del cambio climático. Por supuesto hace mucha referencia y concientización del cambio climático y cómo le puede afectar tanto a las especies y por supuesto a nosotros. Es importante pues que bueno, pongan mucha atención y por supuesto esto también va dirigido, o no nada más para los niños, para los adultos. El hacer conciencia del cambio climático como la estamos pasando ahorita actualmente. Y pues bueno, espero que en verdad disfruten mucho esta sala. Está bonita. Y esto es un poco de lo que van a poder ver. Pueden tener interacción con las salas, más adelante lo vamos a ver. Pero se puede tener interacción, además de que van a poder encontrar muchísima historia. Por ejemplo, aquí en esta pantalla lo que vamos a ver es justo el cambio climático, por ejemplo, en la Ciudad de México en el año 2030. Y nos desglosa esta información, cómo va a estar el futuro verde. Pero también podemos ver el lado contrario que es el calentamiento global para el año 2030 igual. Más adelante encontramos estas pantallas. Es de suma importancia y creo que vean. En 200.000 años el ser humano ha explorado la naturaleza. Los lagos fueron secados, los bosques talados, los animales cazados, la tierra arrasada. Es de suma importancia y en verdad para su visita no nada más que sea un paseo de distracción, de diversión. Sino también hacer conciencia de lo mucho que podemos aportar al cambio climático en nuestro día a día. Y quiero que vean, hay muchos niños que justo vienen a disfrutar. Hay escuelas que traen a niños para hacer conciencia del planeta verde. Y pues bueno, aquí está cómo la pasan, tanto niños como adultos. Digo, este tema es importante para todos y no creo que tenga una edad. A un costado se encuentra esta escalera que nos lleva al segundo nivel. Y es así como llegamos al segundo nivel, en donde se encuentra el acuario virtual interactivo. Y quiero que vean qué agradable está. Esta es la entrada al acuario. Y vean, o sea, se ve increíble. Desde que entras estoy seguro que les va a encantar. La van a pasar increíble. Es un lugar en el cual pueden interactuar en ciertas pantallas, que ahorita les voy a mostrar cuál. Pero vean qué agradable. En verdad, si tienen la oportunidad, sí recomiendo que lo conozcan. Es completamente gratuito el acceso. No hay ningún cobro. Y pues bueno, la van a pasar increíble. Tanto para niños como para adultos. La van a pasar increíble. Digo, pensé que esta pantalla era interactiva, pero no. Vamos a ir viendo cuáles son las interactivas. Les voy a ir mostrando. Para que cuando hagan su visita puedan jugar. Puedan pasarla bien. Pero vean, hasta en el piso tiene lo virtual. Pueden encontrar delfines, tortugas, ballenas, tiburones, peces. Está en verdad increíble. Esta sí es una de las pantallas interactivas en donde podemos darles de comer, mandarlas a dormir o darles mucho amor a distintos peces, jaivas, pulpos. Vean. A un costado vamos a encontrarnos con estas pantallas virtuales por ambos lados. En donde vemos a distintos peces marinos saliendo o nadando. Algunos traen sus nombres. Vamos a ver si encontramos ahorita algún pez que tenga su nombre. Vamos a ver. Sí, justo, la foca. Como pueden ver, la foca, pues bueno, ahí lleva su nombre. ¿Por qué? Porque quizá hay algunos que no podemos identificar, que no conocemos y ahí traen sus nombres. Tanto adultos como niños. Se la pasa increíble aquí. En serio, que está muy bonito. Por ejemplo, según leí, si tocabas el pez, el animal, nadaba más rápido, pero al parecer creo que no. Aún así, digo, independientemente de ello, se la pasa increíble. Este es el suelo, este es el piso, en donde también vamos a ver, pues como el fondo del océano. Y esta es otra pantalla, esta sí es interactiva, como pueden ver. La experiencia que se vive en este segundo nivel en el acuario, en serio, que está increíble. En lo particular, me la estoy pasando muy bien. Es muy agradable esta sala. Y esta es una pantalla interactiva, en la cual la tocas y pueden ver, salen burbujas. Es un acuario. Y en serio, está muy padre, está muy bien. Vamos a seguir recorriendo esta segunda sala para poderles mostrar qué más podemos encontrar en el acuario interactivo. Creo que la pantalla que estamos viendo al fondo también es interactiva. Ahorita nos vamos a acercar un poco más. Pero díganme, háganme saber en los comentarios. ¿Ustedes ya conocían este barco Utopía? ¿Qué les parece esta inversión, esta decisión de poner Utopías en esta alcaldía? Y pues bueno, que se expanda esta experiencia a más lugares. Háganoslo saber en los comentarios. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y darle like al video para que no se pierdan nuestros próximos videos. Vamos a acercarnos a esta pantalla interactiva a ver qué es lo que hacemos. Y bueno, vean, hay unas pantallas digitales en las cuales puedes hacer el dibujo que tú quieras. Yo estoy poniendo aquí el nombre de mi canal, Luis Calderoni. Te invito nuevamente a suscribirte. ¿Vean? Estamos tratando de hacer un pulpo y unas estrellas de mar. Y aquí pueden cambiarle el color, ponerle el color que ustedes quieran. Yo lo estoy diseñando así, de esta manera. Una vez tengan ya el dibujo o el nombre que quieran, van a darle clic en donde dice en la flechita de guardar. Ahí dice, se guardó la imagen en galería. Posterior a ello, entonces va a salir nuestra imagen aquí en el acuario, que es la que estamos viendo ya al fondo. Vean, es esa que va ahí. Demora salir algunos segundos porque pues hay varias pantallas digitales que están haciendo el suyo. Y justo sale tal cual. Vean, la pantalla y la burbuja que va ahí. Está bonito, está agradable, es una experiencia padre. Y pues bueno, no omitan esta parte de hacer su dibujo, poner el nombre que ustedes quieran. Pues bueno, así está como terminamos aquí en la sala 2, que es el acuario virtual. Vamos a subir al tercer nivel, que es donde se encuentra el simulador de navegación. Esto se encuentra afuera, pero bueno, ¿qué creen? Está cerrado. Y así está como llegamos a la parte final de este video, del recorrido del barco Utopía aquí en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. En mi opinión sí está bien, pero la sala de simulación de navegación, ¿qué creen? Sí, estaba cerrada. Yo no entiendo ese afán de abrir lugares y tenerlos cerrados o solamente en ciertas partes tenerlas abiertas. Creo que la experiencia hubiera sido increíble porque en la sala del acuario interactivo estuvo genial, me la pasé muy bien. Y en la tercera sala, que es la de la navegación, iba a estar increíble, pero pues bueno, no se pudo porque estaba cerrada. De hecho, muchas personas que vinieron decían, pero ¿por qué está cerrada? No hay razón alguna, pero bueno, si tienen la oportunidad, sí está agradable. Esperemos que la sala la abran pronto. Y pues bueno, por supuesto no olviden suscribirse al canal. Yo soy Luis Calderoni y nos vemos en un siguiente video.